Se dio la lógica en el GP de España y Max Verstappen logró ganar de manera imbatible. Sin embargo, Mercedes, también con un doble podio, terminó con una gran sonrisa de cara al futuro. Todo esto es lo que vamos a hablar en este video para grande premio en español. ¡Bienvenidos! Max Verstappen logró en el circuito de Barcelona quizás la victoria más dominante en esta temporada 2023 ya que la obtuvo con un gran Chelem. Es decir, tanto con un triunfo, con una pole, con su vuelta rápida y liderando todas las vueltas de la carrera sin ningún tipo de posición por parte del resto del parque de la Fórmula 1. Así, llegó a su quinta conquista en el campeonato en 7 carreras y extendió a 53 puntos su diferencia en el campeonato sobre su escolta, su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez, que terminó con un cuarto puesto en una buena remontada después de haber arregado desde la decimoprimera posición. Pero bueno, lo que se vio este domingo en la carrera fue una carrera muy estratégica en la que Verstappen apenas tuvo un poco de presión por parte de Carlos Sainz en la largada debido a que el holandés partió con un neumático medio, el neumático amarillo, frente a su contrincante Carlos Sainz que largó con goma blanda que es una goma que tiene menor duración pero tiene mejor agarre y tiene un mejor comportamiento a la hora de realizar largadas. Así que llegaron a estar a la par tanto el Red Bull como la Ferrari pero hasta la curva 2 Verstappen pudo prevalecer y logró a partir de ahí dominar sin ningún tipo de problema. Tanto Red Bull como Mercedes y Ferrari aplicaron estrategias diferentes tratando de minimizar quizás por el lado sobre todo de lo que es Mercedes y Ferrari contrarrestar un poco el dominio que efectuó Max Verstappen sin embargo cada vez que sobre todo en el caso de Mercedes que mostró un buen ritmo de carrera con Hamilton y con Russell cada vez que Mercedes llevaba sus autos a los boxes Red Bull respondía de inmediato para evitar cualquier posibilidad de que el equipo alemán pudiera contrarrestar los segundos de ventaja que ya iba acumulando cada vez más para de esta manera lograr completar su victoria en este circuito de Montmeló. Por el lado de Mercedes más allá de haber terminado recién a 24 segundos con Hamilton y a 32 segundos con Josh Russell la sensación es de alegría porque era una gran incógnita sobre lo que iba a pasar este fin de semana con el nuevo rediseño del W14 que se había puesto en pista en Monaco pero hacer una pista tan particular con demasiadas curvas lentas era necesario probar esta nueva carrocería en un circuito hecho y derecho como lo es España un circuito que también durante muchos años fue un circuito de pruebas por ser muy versátil con sectores lentos con sectores rápidos pero que iba a resultar también para Mercedes en una sensación mucho más certera sobre lo que puede dar esta nueva versión del W14 y con este gran ritmo de carrera como decíamos antes superando sobre todo a Ferrari y también a Aston Martin la sensación es que es una muy buena base para empezar a evolucionar en la temporada y según las propias palabras de Hamilton la esperanza es que Mercedes pueda estar cerca del ritmo de Red Bull hacia fin de campeonato o quizás ya en la temporada 2024. Por el lado de Ferrari la situación es completamente distinta porque al buen ritmo de clasificación que puso el sábado con Carlos Sainz al terminar en el segundo puesto de clasificación ya el ritmo de carrera no acompaña la SF23 es un auto impredecible que cambia constantemente en su ritmo y generalmente empieza a mermar en su rendimiento a medida que pasa las vueltas de hecho Sainz terminó en el quinto lugar, Charles Leclerc había arrancado muy bien después de haber largado desde boxes por también una mala clasificación al haber terminado décimo noveno el sábado pudo mejorar en las primeras vueltas pero se quedó fuera de los puntos terminando en la undécima posición y con una sensación amarga de no haber podido llegar al top 10 en esta competencia de España Por último otro trago lo tuvo Aston Martin porque fue quizás la peor carrera que tuvo en el año la gran sorpresa de esta temporada 2023 la esperanza quizás para los fanáticos españoles era ver a Fernando Alonso en el podio o incluso quizás con la victoria número 33 que hace más de una década que los fanáticos de Fernando Alonso la están esperando pero nada más se alejó de la realidad ya una mala clasificación por problemas en el piso y después este domingo con un ritmo de carrera bastante inferior a lo que venía mostrando nuestras competencias terminó con Lance Stroll en la sexta posición y con Alonso finalmente en la séptima Ahora la previsión para Aston Martin es estrenar actualizaciones unos buenos desarrollos para la próxima competencia en Canadá que se desarrollará en dos semanas y ahí se devolverá la incógnita si esta actualización de Aston Martin podrá devolverla a los puestos del podio o quizás dar una sorpresa en dos semanas habrá que ver qué es lo que va a pasar con la Fórmula 1 si Red Bull sigue con su racha ganadora con siete victorias en siete competencias o si quizás habrá alguna sorpresa en Montreal si te gustó este contenido dale like, compartilo y hable clic a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español un abrazo ¡Suscríbete al canal!